Esa es la sexta edición, es un clásico ya para nuestra escuela. En principio surgió como una suerte de festejo del Día del Periodista. Hace seis años atravesó la pandemia. Empezamos invitando exclusivamente a periodistas y luego empezamos a agrandar el panorama, a mostrar el amplio sentido y el amplio espectro de la comunicación desde distintos lugares. Han pasado y van a seguir pasando músicos, artistas de todo tipo, especialistas en diversas materias. Este año además contamos con la presencia de un especialista en salud mental. Les va a contar específicamente, es el primer invitado del día que además viene desde su parte multifacética porque hoy nos visita como médico psiquiatra y mañana como músico, lo cual está buenísimo poder mostrarlo también y contarle a los chicos y a la comunidad educativa en general de la escuela CREAR. ¿Esto participan los chicos de toda la escuela o depende de las edades y la temática son quienes participan? No, participan chicos de toda la escuela, después como que cada curso tiene actividades específicas. Nuestra escuela CREAR tiene un estudio de radio propio donde participan sobre todo los chicos de ciclo orientado que son los encargados luego de la conferencia de hacer una entrevista que queda grabada para la radio, se hace en los estudios de la radio. También los chicos de ciclo orientado son los encargados de hacer todo el registro audiovisual de lo que va sucediendo a lo largo de la jornada y después hay cursos que participan como espectadores, como oyentes en las charlas y tienen posteriormente trabajos prácticos que realizar al respecto. ¿Cómo va a ser la semana? La semana comienza hoy, martes 6, con la presencia del médico psiquiatra Lalo Álvarez, mañana con música y charla en vivo a cargo del dúo Trinchera. El miércoles vamos a tener la presencia del colectivo Ecosocial para hablar acerca de la situación socioambiental de Concordia respecto de la parte ecológica. Y este año tenemos una innovación que es el día viernes, un cierre en un horario típico. Todas las actividades son 10 y media de la mañana. El cierre del día viernes va a ser a las 8 y media de la noche con una obra de teatro. Presentamos a la prestigiosa obra Cuando el mundo entero dormía con la actuación de Rosario Correa y la dirección de Patricia Belsi. ¿Eso va a ser también aquí en la escuela? Eso va a ser aquí en la escuela, en el Salón de Usos Múltiples. Esa actividad es abierta a toda la comunidad también, por supuesto. Bueno, se prepara de alguna manera partiendo de la premisa de que la comunicación es todo en los seres humanos, así que todos recibimos mensajes y emitimos mensajes. Y en el caso de la salud mental es fundamental las formas en las que nos comunicamos. Y hoy vamos a estar hablando concretamente sobre las emociones. Percibimos como sociedad que todavía hay dificultades para expresar emociones, así que la idea es contarle un poco desde la medicina, desde la neuro, desde la neurociencia, desde la psiquiatría, qué pasa con nuestros pensamientos y con nuestras emociones. Va por ahí la charla de hoy. ¿Y la parte musical de mañana? Bueno, también es expresar, también es comunicar, es expresar a veces lo que uno no puede decirlo en palabras, lo dicen canciones. Así que también la propuesta de mañana es poder contarles un poco a los chicos y a las chicas esta parte musical y, bueno, cómo expresamos también desde el canto lo que sentimos. ¿Qué te fluye más naturalmente, lo de hoy o lo de mañana? La verdad, lo de mañana. No, mentira. No, la verdad que son dos cosas que me apasionan un montón, un montón. Me apasiona mucho la docencia también, así que estoy muy contento con la convocatoria, gracias a Carlos y a la escuela. Así que veremos cómo sale.